Ay, chao, chao, chao Dodo, dodo, tarodo Eta que Tumbozutako Español Hello everyone Hi, I am the white shop I'm the white shop We're going to visit our website Good morning everyone Welcome to my Bhangasipatai channel This is a wonderful tour My main street is coming to see This is an incredible visit So this is a beautiful visit y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete con Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wait! En cuatro de hoja de chucur. ¿包is! ¡Ah! ¿Vale ¿Vale a ver cómo? ¿Vale a ver si? ¡Ah! 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 ooooh se adelante es muy bonito ¿ нужно hacer muy bien? no, ¿este de que fuera? ¿ESTAS! ¿ES esta bien? ¿Estas bien? Sí ¿estas muy bien? ¿no? Bienvenido a todos ¡Suscríbete! 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 y 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